Grupo Eclipse presenta Tercera llamada Tercera llamada Vuelve renovado El set de la noticia Ahora veo por qué el presidente está tan nervioso Agárrense Que Marta está en Eclipse de inicio Ya lo voy a decir en que su madre La buena noticia Es que ya en 10 meses se van a la chingada Contra, contra Ya no puede uno así Mandar una bromita, madre A un tocino que tengo, madre A mi comadre, a la Toñita A la Toñita le mandé El Eclipse, pero Ay, se filtró, se filtró Perdón, no me rasure bien el escroto Y se ve medio gacho, ¿verdad? Pero, ¿qué tal el Eclipse? Cuando quieras, lo eclipso en tus ojos Lerdo Nazas también en el municipio de Durango Ahí está, comadre, Toñita Ahí te estoy mandando Toma tu Eclipse, chiquita Perdón por los pelambres Esto en el estado de Coahuila Serían los municipios donde más se podría apreciar Y ese último video que mandamos Es un video aficionado Gracias, insistimos a la gente Que se está reportando Má, bien lo dice el dicho Ah, pa'l pueblo Pan y circo Y los de Movimiento Ciudadano Má, la payasada Todo lo que da Ay, tete esa nava Gampuche imitando Que es el que se cayó de la camilla Ay, ojalá Y que cuando tu jefa se caiga de la cama También traves el video, perro O sea, la neta Payaso Aquí en Movimiento Ciudadano Las víctimas nos importan un carajo Las reactivizamos Con tal de que Hagamos un poco de gracia Y una payasada Pa' que tú Votes por nosotros Así que Ay, Dios mío Viste Solo porque mi barriga me frenó No seguí girando Madre, bien dice el dicho Hoy estamos de dichos Ay, de dichos De refranes Entre bomberos No nos pisamos la manguera Pero ahí está Ese pobre idiota Madre Voy a meter su solicitud No sé si era político Pidiendo solicitud de trabajo Porque todos andan pidiendo Chamba ahorita Pero le dijeron Vas a manejar el camión Vas a manejar el camión Dale, tírate de reversa Ay, Dios mío Hermano Ahí está tu próximo puesto Mira A chingar tu madre Ahora, ahora Échame agua de allá atrás La neta Porque No sé Espejea muy bien Porque está muy grande La pipa, madre Es que no lo estoy viendo ¿Qué qué? ¿Qué voy a bajar? ¿Qué? ¿Qué estoy bajando? Esta slide Madre Te lo estoy diciendo Que me avises Digo tu repasaperra Estás viendo Que es mi primer día De la chamba Ay, se va a quemar Esta pinde Ay, Dios mío Y esas las chivas Hay que apagarlo Hay que apagarlo Por favor Si fue en una escuela No importa Pero eso te venden las caguamas Hay que apagarlo De una vez ¿Dónde huyó? ¿Dónde huyó? ¿Dónde huyó? Madre Entre izamaleños Y la ciudad De las tres culturas Entre lo amarillo Entre el atrio Y los tacos de venado Ahí está ese guangler Amay, no sé pronunciar Tu nombre, hijo Pero ese guangler Ese que se quiere reelegir Y su propuesta Es que le hagan Rueda a rueda Y vuelta a vuelta Pues está bien Como ya estás panzón, hijo Te tienen que dar Así tu espacio Para que cuando gires Con el touch No vayas a golpear A una doña Oye, hay que Esta es la jugada Desde Isamal Para el mundo El buen Warner Aquí sacando los pasos Prohibidos Madre Eso Que se hagan rueda Suéltame a cualquiera Eso Ven acá mamita Eso Nene Eso Ahí está Solo no te me acerques mucho Porque no soy casado Madre Estos me están rodeando Que jodas Me quieren quemar O que jodas Ven acá Ven acá Ven acá Ven para ti Si alguien me da Mata Que me lo traigan Porque necesito ayuda Con esas Isamalías Que son muy caldos Son goles Le dio a Borondón Con Borondón Le dio a Bernabé Bernabé Le pegó Muchís La gana Le pica La nalga Le gica Su pie Madre Ese debate Del domingo La neta Entre eso Y un partido De Chivas Y América No sé A quién Irle Aburrido Por Dios Fastidioso Sin propuestas Pura Las mamadas Ay Debo hacer algo Para sacar a Excelsa Pero qué Tengo que pensar Debo hacer algo Para ganarme el premio Y dejar fuera Estos dos Pero qué Tengo que pensar ¿A los caballos Les dará dolor de caballo? Aunque cualquier dolor Que sienten los caballos Es dolor de caballo ¿No? ¿Y a las yeguas Les dará dolor de caballo? ¿O dolor de yegua? ¿O dolor de caballo? ¿O dolor de caballo? Efectivamente Se casó el shell De la noticia De esta semana Desde esta monumental 60 norte Aquí por el tecnológico Frente a lo que era Una tienda de por acá Aquí venimos a caer hoy Porque pues Hay causas De fuerza mayor Pero gracias Gracias a mi familia De Eclipse TV Televisión Streaming Recuerda que aquí Los encuentras Y aquí se queda colgado Aquí Igual que Tulita Se queda colgado El video Para que lo puedas ver Y recuerda Compartir esto Porque nosotros Nos vemos Todos los viernes En el check De la noticia Mare ¿Será que me derren ray? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Grupo Eclipse Presentó ¡Suscríbete!